Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 4 de marzo del 2024, son las 5.46 minutos de la mañana y dentro de unos días, meses, va a empezar el tema de la declaración patrimonial, sin embargo ya me mandaron esta infografía que se está empezando a repartir desde ahorita y hay un tema importante, porque hay compañeros de admisión que no saben ni qué es esto y lo tienen que hacer, es obligatorio para todos, vean esto, existen 3 tipos de declaración, esto está firmado desde el 2020, la SEP ya es parte también como servidores públicos de hacer y de presentar nuestra declaración patrimonial año con año, sin embargo hay compañeros que van ingresando al sistema, son de nuevo ingreso y no saben nada de esto, nadie les informa, si recién ingresas al servicio o te reincorporas, tienes que hacer una declaración inicial, básicamente es darte de alta, colocar tus datos, no te piden muchos datos y ya, darte de alta en declaranet, en este caso, los que somos de la Ciudad de México tiene que ser en la página declaranet, cada estado tiene su propia página para hacer su declaración patrimonial, así que lo recomendable para aquellos que van entrando al sistema es preguntar directamente a la función pública de su estado, en qué página tienen que hacer la declaración patrimonial o preguntar en el Departamento de Recursos Humanos de su estado, en qué página se tiene que hacer la declaración patrimonial, les recuerdo, la declaración inicial se presenta dentro de los 60 días naturales, contando a partir de la fecha de ingreso o reingreso, aquí dice a la autoridad educativa, porque este es de la Ciudad de México, entonces repito, para aquellos que van ingresando al servicio público, tienen 60 días cuando ingresan para hacer su declaración inicial, la verdad los datos que te piden son mínimos, no afectan absolutamente nada, háganlo y si no, llamen, repito, a los números de la función pública de su estado o recursos humanos. Bien, en el caso de la Ciudad de México, los informes son estos números de teléfono, estas extensiones o en las oficinas de manera presencial, repito, cada estado tiene sus oficinas estatales. Ahora, existe otra que es la declaración de conclusión, esto es cuando ya, dices, ya por fin me voy a jubilar, ya no quiero tener problemas con padres de familias, con alumnos, con maestros, ya, me estoy jubilando. Bueno, la declaración de conclusión es, si ya está por concluir tu cargo, empleo o comisión, tienes que presentarla, igual, a partir de que te vas, tienes 60 días naturales contados a partir de esa fecha de jubilación o de baja, cese o renuncia. La declaración de conclusión es muy similar a la declaración inicial, solamente colocas unos datos, tu nombre, tu curve, algunos datos generales y listo, te da un comprobante y ese es el que tienes. Ya con eso no te pueden citar. Esto es importante porque hay maestros, así se los digo, hay maestros que han perdido el trabajo por no hacer su declaración inicial de conclusión o de modificación, que es la más importante para todos. Y lo gracioso es que luego ni nos informan al 100%, entonces bueno, igual, si son de la Ciudad de México, aquí están los datos, en especial si ya se van a jubilar, recuerden hacer su declaración final. Y la que nos aplica a todos los que estamos en el servicio público, ¿no? Que todavía no nos jubilamos y que tampoco acabamos de ingresar. A nosotros nos toca presentar la declaración de modificación, pero vean la información que dice. Servidor, servidora público, de la autoridad educativa, pero esto aplica a nivel nacional. Recuerda, mientras te encuentres activo en tu cargo, empleo o comisión, tienes la obligación de presentar en mayo de cada año tu declaración de modificación hasta mayo. Ya está disponible el formato en la página de declaranet. Encuéntralo utilizando la siguiente liga. Para mayor información, ponemos a tu disposición los siguientes elementos. Bueno, de hecho, desde ahorita ya podríamos entrar para revisar el formato que nos corresponde. A nosotros, docentes, bueno, se supone que a nivel nacional, pero ya cada estado hace sus modificaciones, nos toca la declaración simplificada, la que tiene menos datos. Y los que ya hemos hecho declaración patrimonial, lo que tenemos que entrar a la página, porque ya están cargados nuestros datos, solamente es verificar que todo esté bien. Si tenemos que hacer una modificación, pues se hace la modificación. Recuerda que nosotros tenemos que declarar todo lo que vivimos en el 2023, del primero de enero al 31 de diciembre del 2023. Eso se declara. Cada año se declara el año anterior. O sea, hacemos la declaración de modificación 2024, pero lo que realmente se declara es lo hecho en 2023. En este canal, año con año hacemos tutoriales, así que va a ser exactamente lo mismo. Te voy a compartir la información, pero si tú eres de otro estado, sí te recomiendo que te pongas en contacto con la función pública o especialmente con recursos humanos. Ellos ya tienen la información porque, repito, la hemos hecho los últimos cuatro años, la declaración patrimonial. Y bueno, hay que hacer la declaración de modificación, repito, es hasta mayo. Ahorita puedes revisar el formato, ver que esté bien, hacer las adecuaciones y el primero de mayo firmarla, que eso es lo interesante. La firma tiene que ser hasta mayo. Ahorita podemos revisar el formato, pero la firma real entra hasta mayo. Así que por esa razón, yo me espero hasta los primeros días de mayo para hacer el tutorial, que de todas maneras aquí voy a compartir cuando sea su momento. ¿Ok? Y bueno, decirte esto, porque aquí está la página de la Ciudad de México, nos da la información de la declaración de inicio, la declaración de conclusión y pues no colocan la declaración de modificación porque todavía no son fechas. Esto se hace, en el caso de la Ciudad de México, lo hacemos en la página de Declaranet. Y hay algunos que tienen Declaranet Estado de México, Declaranet San Luis Potosí. Por eso es importante que se acerquen con la función pública o recursos humanos. Ya lo dije varias veces. Pero bueno, esa es la información, maestras y maestros. Es importante hacer la declaración patrimonial porque, se los prometo, así ha sucedido. Han destituido a algunos maestros. Digo, obviamente es, no la haces, te llega primero un anuncio escrito. Si no lo haces, te llega un anuncio ya verbal, de manera presencial. Si no la haces, pues ya pierdes el trabajo. O sea, existe dos anuncios antes de que pierdas tu trabajo. Pero sí es importante que la hagan a la primera. Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Suscríbanse al canal. Díganme si ustedes ya hicieron su declaración inicial, de conclusión, o es la primera vez que se enteran. De todas maneras, en este canal buscan en el navegador Soy Docente, Declaración Patrimonial y ya tenemos videos que hablan de lo que es, cuáles son las leyes que lo regulan y por qué entramos nosotros los maestros. ¿Ok? Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.